Oye, que ola PCE tuve, rico Cañaveral, Cañaveral, siempre fuiste mi guarida Siempre fuiste mi refugio, en mis años infantiles Recuerdo de mocerades y descanso de maldades Recuerdo de mocerades y descanso de maldades Cañaveral, Cañaveral, siempre fuiste mi guarida La cañada de la vuelta, la posa en que me bañaba Recuerdo de mocerades y descanso de maldades Recuerdo de mocerades y descanso de maldades Cañaveral, Cañaveral, siempre fuiste mi guarida Recuerdo el Cañaveral Recuerdo el Cañaveral Las travesuras de niño en ese lugar Recuerdo el Cañaveral Me paso reviviendo las memorias que quisiera recordar Recuerdo el Cañaveral Oye, lo llevo en mi corazón y no lo puedo olvidar Recuerdo el Cañaveral Oye, lo llevo en mi corazón y no lo puedo olvidar Oye, ven para que goce con mi tima sabrosa Ay, lo llevo en mi corazón y no lo puedo olvidar Siempre, 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 siempre Siempre fuiste mi guarida Siempre fuiste mi guarida Siempre fuiste mi guarida Todas las historias rondan mi memoria todavía Siempre fuiste mi guarida Ese lugar tan especial que no se me olvida Siempre fuiste mi guarida Yo lo recuerdo cada día Siempre fuiste mi guarida Cómo añoro revivir Siempre fuiste mi guarida Los juegos, el vecindario, el primer beso que di Siempre fuiste mi guarida Los momentos más hermosos que yo he tenido en la vida Siempre fuiste mi guarida Oye Siempre fuiste mi guarida Me pa' que goce negra Pa'l calla general Siempre fuiste mi guarida Siempre fuiste mi guarida Siempre fuiste mi guarida Yo no te voy a olvidar Siempre fuiste mi guarida Vivirás en mi recuerdo Vivirás en mi cantar Siempre fuiste mi guarida Por siempre fuiste y por siempre serás Siempre fuiste mi guarida Mi refugio, mi escondite, mi cañavera Siempre fuiste mi guarida Ahora nos fuiste mi guarida Pa' mi guarida Revuelto el cañaveral No te voy a olvidar Akini Yo no te voy a olvidar Megogido